14 Televisión, señal digital con valor. 14 Televisión, señal digital con valor. 15 Televisión, señal digital con valor. 15 Televisión, señal digital con valor. 15 Televisión, señal digital con valor. estilo, ¿no? Sobre todo en eso de las emociones y debemos de abandonarnos en las emociones. Entonces, cuando uno va a cantar, venga Cantoterapia o no, venga Cantoterapia, es una sugerencia, sé tú mismo, canta. Lo que sí trata de practicar un poquito la canción porque es muy difícil que te guste una canción y a la primera tú quieras cantarle y digas no me sale, hay que checar. Ojo, tonos de la canción, hay que checar también los ritmos de la canción porque también hay muchas personas que se dejan llevar por la música del karaoke y dicen me adelanto, me atraso. Claro, se adelantan o se atrasan porque acuérdense que un karaoke que saca las letras a veces van antes o van después y ya no le entran al ritmo de la canción. Esencial estudiar la canción, escucharla muchas veces y sobre todo, si quieren también tomar una clase de Cantoterapia donde yo les voy a decir más o menos cómo le deben de hacer para perder ese miedo y cantar así, como ustedes desean, sacar esa esencia, esas emociones y esa alma. Cosa que hace esta siguiente alumnita, Donagí Muñoz. Ella canta con mucho sentimiento, es una alumna que tengo desde hace ya varios años que la primera vez que llegó me conmovió muchísimo y me dijo no voy a cantar en el festival y lo tengo que decir porque es algo digno de apreciar que ella sola en el siguiente concierto me dijo ahora sí quiero cantar con mi familia, con mis amigos y voy a estar en este concierto maravilloso de diciembre. Yo se lo aplaudo, la verdad lo aprecio y lo admiro así como que lo valoro y ella es Donagí Muñoz cantando Ahora te puedes marchar de Mike Hawker y Ivor Raymond. Espero que lo disfruten. Gracias por estar aquí, gracias a la maestra Abril, que confía mucho en nosotros, que nos echa muchas porras y básicamente por ella estoy aquí, espero no hacerlo tan mal. Adelante, gracias. Vamos todos. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, sería yo en tus sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me puedes ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar. Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo, yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Los poros, los poros, los poros, los poros. ¡Gracias por ver el video! Escucha la mejor música solo con la muy buena. Para que saquen eso que tienen, o sea, esa energía que tienen escondida porque yo me doy cuenta, me doy cuenta de inmediato de todo lo maravilloso que tienen en su ser, que tienen en su alma y solo los ayudo para que vuelen. Entonces yo les agradezco la verdad que hayan escuchado a Don Aji, que la disfruten y la vuelvan a escuchar todas las veces que quieran. También quiero mandar saludos a nuestros amigos, a Romy, Nicoli, a Yamila Manrique, a una gran maestra de canto y amiga, Lisa Rodríguez. Es un amor de persona y un amor de maestra de canto. La verdad que se las recomiendo también. Y no olviden, no se olviden de conectarse a todas nuestras redes sociales a través de 14televisión.net. Y también pueden mandar comentarios, sugerencias, canciones, lo que quieran, a Abril Rivas Vocal Coach. Deseo que se la hayan pasado muy bonito con este programa. Y no olviden que la voz, que la música es la expresión del alma. Estás viendo 14televisión.